Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Se habló mucho de las fotos compartidas de las vacaciones que tomamos con mi futura esposa después de nuestro último viaje a Lisboa, dijo Ander Chell y dio una respuesta notable a la pregunta de Nasl Sabank. La bella actriz, que siempre está en la agenda con su vida privada, también respondió a las acusaciones de que su relación con Hakan Sabank, con quien había estado juntos durante un tiempo, y se rumoreaba que estaba haciendo preparativos para casarse, había terminado. Er Chell dijo, se especula mucho sobre mi vida privada. Sin embargo, mi único enfoque en este momento es mi carrera y mi felicidad personal. Todo va bien y de manera positiva. Estas declaraciones causaron gran repercusión en el mundo de las revistas. Los medios de comunicación y sus fans siguen con gran interés la evolución de la vida privada de Ander Chell. Se dice que la famosa actriz Ander Chell, que ha llamado la atención por su vida amorosa que dura ya dos años, y el empresario Hakan Sabank han decidido coronar su relación con el matrimonio. Los medios de comunicación mencionan con frecuencia que la pareja Er Chell y Sabank han estado juntos por un tiempo y ya están haciendo preparativos para el matrimonio. El hecho de que Ander Chell fuera a Lisboa, la capital de Portugal, con sus amigas, incluida la esposa de Axa Sabank, Nasl Sabank, fue ampliamente cubierto en la prensa sensacionalista. Las fotos y publicaciones en las redes sociales que tomaron durante sus viajes mostraron cuán sólida era la relación de la pareja, y que se llevaban bien con sus amigos cercanos. Las especulaciones sobre los planes de matrimonio de la pareja Ander Chell y Hakan Sabank han aumentado aún más. Los seguidores continúan esperando con emoción que la relación de pareja se vea coronada por el matrimonio. Las alegres vacaciones que Sabank y Er Chell pasaron en Lisboa rápidamente causaron sensación en las redes sociales con las alegres poses de la pareja. Especialmente las fotografías que se tomaron durante las vacaciones llamaron la atención de sus seguidores, y permanecieron en la agenda por mucho tiempo. La bella actriz Ander Chell apareció el otro día ante la prensa de camino a una productora en el evento. Las experiencias vacacionales estaban entre las preguntas más esperadas. Los periodistas preguntaron, ¿se fue de vacaciones con su futuro cónyuge, cómo estuvo? Er Chell respondió sinceramente a la pregunta, no la llamemos el tin y nada por el estilo. Fueron unas vacaciones agradables con mis amigos, fue muy agradable, nos divertimos con las chicas. Esta declaración volvió a plantear dudas sobre la evolución de la vida privada de Er Chell. Sin embargo, en lugar de compartir detalles sobre su relación, Er Chell se centró en pasar momentos agradables e inolvidables con sus amigos durante las vacaciones. Estas declaraciones de Ander Chell despertaron gran interés en el mundo de las revistas, y aumentaron aún más las especulaciones sobre la relación de la pareja. Los seguidores siguen esperando con curiosidad para ver qué dirección tomará la relación de Sabanc y Er Chell. Cuando se le recordó la noticia de que ella y Hakan Sabanc habían roto, el famoso nombre negó claramente las acusaciones de separación diciendo, no sé de dónde vienen estas noticias. No existe tal situación, todo va muy bien y bueno, estoy teniendo una relación muy linda. Con estas declaraciones se volvió a enfatizar la fortaleza de la relación de Ander Chell y Hakan Sabanc y su felicidad por el tiempo que pasaron juntos. A pesar de las especulaciones y chismes de la prensa sensacionalista, se dio un mensaje claro de que la relación de la pareja continuaba. Las declaraciones de Er Chell generaron alivio entre los medios y los fanáticos y renovaron las esperanzas de que la relación de la pareja continúe siendo sólida. Los seguidores siguen esperando con emoción los momentos felices que Sabanc y Er Chell pasan juntos y que su relación se vea coronada con el matrimonio. Ander Chell, que vino a productora para una reunión, dijo sobre la noticia de que sería socia de Bar Sarduz, no sería correcto decir nada ahora, que quede claro. Podemos hablar en una estarea en las pantallas con un proyecto con el que me siento cómodo y feliz, mi personaje, mi pareja o la historia de la historia. Problema en este momento, dijo. Estas declaraciones fueron respuestas a preguntas curiosas sobre las futuras elecciones de proyectos de Er Chell. Especialmente las afirmaciones de que aparecerían en las pantallas junto con Bar Sarduz entusiasmaron a sus fans. Sin embargo, Er Chell evitó hablar de un proyecto que aún no está finalizado, y afirmó que estaba esperando que llegue el momento adecuado. Esta actitud de Ander Chell demuestra que elige meticulosamente sus proyectos, y espera pacientemente hacer el trabajo que más le convenga. Sus seguidores seguirán esperando con impaciencia los futuros proyectos de Er Chell. El famoso actor anunció que asistirá al Festival de Cine de Cannes y dijo, me voy mañana, estoy muy emocionado. Aún no he empacado mi maleta, iré a prepararme después de la reunión aquí. Estaré haciendo negocios y vacaciones, me quedaré allí por un tiempo. Esta declaración muestra que Ander Chell considerará juntas las oportunidades de negocios y de vacaciones. El Festival de Cine de Cannes es conocido como uno de los eventos más prestigiosos de la industria cinematográfica, ya que reúne a importantes nombres del cine mundial. Será cuestión de curiosidad a qué eventos asistirá Er Chell en el festival y qué contactos comerciales hará. Además, se cree que participar en un festival internacional como Cannes podría contribuir positivamente a la carrera y al reconocimiento internacional de Er Chell. Sus seguidores seguirán con emoción la aventura de Er Chell en Cannes y esperarán con impaciencia los recuerdos que compartirá del festival. La bella actriz Ander Chell finalmente prometió una entrevista al periodista en el aeropuerto, pero no cumplió su promesa y luego optó por no responder a las críticas que se le hicieron. El incidente comenzó cuando Er Chell fue visto en el aeropuerto. Er Chell, que prometió conceder una entrevista a un periodista pero luego rompió su promesa, se convirtió en blanco de críticas en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. El hecho de que Er Chell no cumpliera con las expectativas de medios y seguidores provocó diversos comentarios sobre ella. Sin embargo, Ander Chell optó por no responder a estas críticas. El famoso actor, que guardó silencio sobre el tema, evitó verse involucrado en la polémica al no hacer ninguna declaración. Esta situación muestra la actitud de Er Chell para cumplir con las expectativas de los medios y el público. Parece inevitable que Er Chell, que es uno de los nombres que aparecen con frecuencia en las redes sociales y en la prensa sensacionalista, sea objeto de críticas de vez en cuando. Sin embargo, el hecho de que Er Chell mantenga silencio en tales situaciones, y prefiera no involucrarse en la polémica demuestra que tiene una actitud profesional y equilibrada. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.